Música Ahora bien, no recuerdo lo cual era el puto camino Porque creo que solo lo hice una vez en What the fuck Ah, ok Creo que es Vale, ya está Hostias, menos mal que tenía la cama en pequeñito y no se habrá visto tanto Este canal va de reclutar virgenes ¿Qué pasa, José, tío? En el stream anterior yo llegué al boss Pero eso fue hace unos cuantos días Y ya no me puto acuerdo Así que como ya lo hice Si alguien me puede... Ah, no, era por aquí Si no Si alguien me puede indicar el camino para no estar perdido Era aquí Pero lo jodido es que no sé cómo he llegado Porque me he caído en la trampa esa Y no tengo ni puta idea, hostia, qué putada Vale, vamos a... Hice solo un trail al boss Y tuve que dejar el stream por ahí Así que voy a echarle un ojo a su set de movimientos y demás Sé que me mató De one shot con una carga Creo que... Con algo como eso Ok, creo que me voy a tirar aquí todo el día Y con esto Vamos a terminar el stream Oh, es el Edward Kelly, ese Con esto vamos a terminar el stream de hoy No sé si derrotándolo Pero al menos peleando una, dos o tres veces contra él Eso sí que es una buena pit run, Rita Igual abro yo esta noche practicando un nuevo speed run ¿A qué hora más o menos vas a abrir? Y lo largo hasta que abras tú Vamos a leer esto que es importante de la historia Y no... No aprendas que lo veo Oh, no voy a durar tanto yo, tío Esto ya que me caigo en sueños Si no, eh... Esa es normalmente la hora a la que hago el parón Para la cena Te pasaría el raid, tío Oh, no jodas Oh, qué put... No me jodas Este es el boss Qué putada Oh, no me jodas Ah, no me apetece matar al colega, tío What? Bueno, no, no lo voy a matar Me va a matar a mí Voy a gastar curaciones desde el principio Porque voy a hacer un try serio Creo que va a ser este try Y lo vamos a dejar por aquí, gente Pero va a ser un try 100% serio Normalmente los primeros try Los gasto en analizar al boss Aprender todos los... Timings, más bien Lo tengo bastante controlado Hay que tener en cuenta para los que vengan nuevos y demás Eso, que estoy jugando el juego sin subirme puntos en vida O sea, voy con la vida prácticamente inicial Salvo que los demás niveles te suben de vez en cuando un poquito de vida y demás Y prácticamente con unas armaduras que no me cubren absolutamente nada Así que cualquier boss me guansotea como este Vamos a ello Voy a focusarme al 100% No, 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 no No, 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 no Estoy atrapada ahí No, 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 no No, 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 no Estoy esperando muy fuerte una segunda fase, ¿eh? No va a haber segunda fase, ¿no? No hay segunda fase, estaba esperando muy fuerte una segunda fase Me da mucha pena el... ¿Cómo se llaman? ¿Nikitama? ¿Nijitama? ¿O algo así? ¿Los espíritus buenos? Se ha sacrificado para... Sí, este se llama Nekomata, pero digo, en general los espíritus buenos se llamaban... Estaban los Saratamas, que son los malos, y los Nikitamas, creo que eran los buenos Y este es el Nekomata Ahí está, GG, vamos Qué salvada ¿Te gustan los melocotores en el Vibar? Nunca os he probado Llevo sin comerme una fruta, su puta madre Lo más parecido a una fruta... Bueno, espera Vamos a ver esto Es la primera vez que lo veo Lo más parecido a una fruta que me he comido últimamente... Espera, te he cagado, esto es el limón del cubata Que bueno, me he echado a cola, no me he echado el cubata, pero bueno ¿Qué me lo he echado ahora mismo? ¿Vozca Red Bull? ¿Dónde está mi whisky? Aquí está mi whisky O un whisky o un Red Bull, está malo por culo Vale, la misión no ha terminado todavía... Ah, vale, ahí está, sí que acaba la misión aquí Entonces vamos a hablar con Fuku, vamos a hablar con el otro colega Vamos a recoger las recompensas Tengo un inventario lleno, no me jodas Vale, voy a tirar cosas entonces Y eso que había vendido en los últimos capítulos Pero se me olvidó Así que vamos a papiar todo esto Justo... La Odachi que es el arma que llevo yo No me cabe Vamos a hablar con Fuku, vamos a hablar con el otro que no me acuerdo como se llama Y a ver que nos lo dicen Y a ver que... Y a ver que... Y a ver que... Y a ver que... Quieto debería estar a salvo por ahora Sin embargo me sigue preocupando la amenaza de Kelly que se cierne sobre la vida del señor Ieyasu Ok, a ver si dice algo más Vale, lo mismo Vamos a hablar con el otro colega Coño, ¿quieres hablar? Ahí está El maestro en el combate dio su vida para que el mundo pudiera vivir en paz Puede que yo no esté a la altura, pero le doy todo lo posible por ayudarle Vale, antes de nada me intriga... No nos dejan subir ahí, ¿no? Ok Vale, pues fin de la puta misión Hemos derrotado al... A ver, que movido ya está Ahí está Hemos derrotado al boss por fin Eh... ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto tiempo me ha costado? Empecé a las 5, más o menos, hora y media Eh, no está mal Creo que he tardado demasiado para lo que era el boss Porque... De hecho... Bueno, en cuanto te lo aprendes Es bastante, bastante fácil ir yo el puto boss Pero es como todo Es como lo que suelo decir de los souls Los souls y demás RPGs ¿Ves? La puta... Siempre saco el puto ejemplo Una vez aprendes a jugarlos Y te aprendes las mecánicas de los bosses y demás Los juegos en realidad son muy puto fáciles Pero se basa en eso En... En aprender, ensayo y error Hasta que al final Lo mecanizas todo Y... Estos juegos no tienen más misterio que ese, eh Perseverar Aprender No... 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 No rendirte Y al final lo vas a acabar haciendo todo muy fácil Misión completada del demonio del monte Iei Lo siento, he dejado que Kelly escapara No puedo hacer nada contra esa estrella magia suya Si su plan es acabar con el señor Ieyasu Debemos darnos prisa Hemos de reunirnos con Ieyasu antes que él Por cierto, siento un profundo malestar Puede que solo sea mi imaginación Pero hasta mi gato parece notarlo Dice Hattori Hanzo A ver, Perseveran Aprender a ejecutar Hacer la Rage Kit En mi caso... En mi caso...